En el valle de la Gachimba se ha formado la corredera En el valle de la Gachimba se ha formado la corredera Allá fuera los lomeros con sus campanas y sus sirenas Allá fuera los lomeros con sus campanas y sus sirenas Allá fuera los lomeros con sus campanas y sus sirenas Allá fuera los lomeros con sus campanas y sus sirenas Allá fuera los lomeros con sus campanas y sus sirenas ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? El cuarto de Tula, le gobió cantina, si quedó un día y no, alfabó la vida. El cuarto de Tula, le gobió cantina, si quedó un día y no, alfabó la vida. El cuarto de Tula, le gobió cantina, si quedó un día y no, alfabó la vida. El cuarto de Tula, le gobió cantina, con los santos de venta, al final te coge como pega, si quedó un día y no, alfabó la vida. El cuarto de Tula, le gobió cantina, si quedó un día y no, alfabó la vida. Yo quería una luz.